El segundo tema es el ventajismo, el ventajismo que yo le planteé. Y aquí simplemente una muestra. En los dos meses y medio previo a las elecciones de la enmienda constitucional, el presidente de la República, no, 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 el presidente, tuvo 246 horas de alocución por radio y televisión. Eso da un promedio de 3.03 horas diarias en una campaña que estaba regulada y donde está prohibido ese tipo de declaración de cualquier funcionario público. De hecho, yo siempre menciono la ley anticorrupción, en su artículo 68, que dice que cualquier funcionario público que haga campaña por alguna de las partes de un proceso electoral está sometido a una prisión de entre uno y tres años. Yo les digo, imagínense el problema de gobernabilidad que tendríamos en Venezuela hoy, si este artículo se aplicara. De forma acumulada estamos hablando de 1.816 cadenas en estos 10 años. Todas las radios, todas las televisoras, públicas y privadas, transmitiendo simultáneamente la misma información. Hay cadenas que han durado hasta 7 y 8 horas, continuas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!